Hola, hola, acá les dejo la ensalada de papa y fruta con la que acompañamos el pollo relleno, una ensalada súper rendidora, deliciosa, ideal para acompañar cualquier clase de carne en esta navidad. Espero que les guste, que compartan en grupos y con todos sus amigos y reaccionen al video. No siendo más, vamos con los ingredientes y su preparación. Para la preparación de esta ensalada yo voy a usar uvas rojas, papas, más o menos 400 gramos picadas en cuadros grandes, una manzana roja, una manzana verde, voy a usar estos duranos en amiba que son baratos y son más baratos que las manzanas y son súper deliciosos y vienen siempre bastante, lo compré en el D1 y me costó 4.800, creo que fue. Voy a utilizar perejil, apio, zanahoria, alberjas, jamón partido en cuadros, voy a utilizar 80 gramos de esta salsa crema ahumada que me encantó, súper deliciosa, la compré en el D1 también es muy económica y muy deliciosa, la voy a combinar con 80 gramos de mayonesa normal, jugo de un limón, pimienta. Lo primero que vamos a hacer es poner a cocinar la papa, antes de ponernos a picar todo vamos a agregar la papa, le vamos a agregar sal y vamos a cocinar, mientras cocinamos vamos a lavar y a picar todo lo de nuestra ensalada. Vamos a hacer lo mismo con las verduras, ponemos agua, agregamos un poco de sal, le agregamos la zanahoria bien picadita, pequeñita en cuadros, que quede bien bonita y vamos a agregar las alberjas verdes, recuerda que son alberjas verdes, no son alberjas remojadas ni de paquete, van a ponerla a cocinar hasta que estén blanditas. Lavamos súper bien nuestro abapio, le quitamos todas esas venitas que hacen que queden como unos hilos, se las retiramos, que no queden con nada de esas vetas y lo vamos a picar en cuadritos pequeños. Lo mismo vamos a hacer con las manzanas, vamos a cortarlas todas del mismo tamaño. Yo le lavé muy bien la cáscara, si ustedes desean le pueden quitar la cáscara, yo no les quiero quitar la cáscara porque quiero que me les dé como ese color navideño a esta ensalada y después de que ustedes las laven súper bien o las desinfecten, pueden consumirlas normalmente. Vamos acomodando todo aparte en una bandejita para que ahorita cuando vamos a armarlo de nuestra ensalada se nos quede más fácil y se nos vea mucho más linda. Ahora, estas uvas me salieron muy grandototas, miren, grandototas porque son de la chilena. Las vamos a partir a mitad, ¿sí? Traten de sacarle las pepas, que eso es muy incómodo, que cuando uno esté comiendo en la ensalada le salgan esas pepas tan amargas. Entonces las vamos a partir a mitad. Los duraznos y los duraznos son un espectáculo. Último vamos a picar bien pequeñito el perejil. Si ustedes pueden conseguir perejil fresco, mejor. Yo hace día no consigo el perejil fresco, que su hoja es mucho más finita. Ahora lo que vamos a hacer es iniciar a mezclar todo. Yo voy a utilizar esta refractaria porque mi ensaladera grande es blanca y no se logra como apreciar bien todo. Después de que tenemos nuestra ensalada bien organizadita, bien linda, vamos a empezar a mezclar todo. Vamos a agregar el apio y las manzanas inicialmente para que le agreguemos el limón porque estas son las que se ponen más ligero y gritas por el limón. Pesina el limón. Agregamos el jugo de limón para que no pierda en su color. Mezclamos. Ahora vamos a agregar la verdura, la albergue, la zanahoria que ya habíamos cocinado también. Vamos a ir mezclando de a poquito. Le damos la papa cocinada. Una buena porción. Mezclamos. Coloqué este trapito abajo porque así así no moverse. Así ya no se nos mueve. Vamos a agregar el resto de verdura. El jamón. Colocamos las uvas. Un poquito, dejemos un poquito de perejil aparte. Metemos un poquito. Así. Agregamos también los duraznos súper débiles. Ahora le vamos a agregar sal. Pimienta. Vamos a mezclarle la loza de mayonesa. Mezclamos con cuidado. Vamos a manejar la mayonesa o la salsa ahumada. Es una mayonesa, no sé qué tiene, pero es deliciosa. De verdad que es súper deliciosa esta mayonesa. La compré en el de uno porque es en el único lado que la he visto. Es una mayonesa con sabor ahumado. Deliciosa. Espectacular. Vamos a probar cómo está. De sal. Mmm. Deliciosa. Yo le voy a agregar otro poquito de sal. Está lista. Vamos a finalizar con perejil. Más perejil. Más frescura. Y listo. Y así quedó finalizada esta deliciosa ensalada de papa. Como vieron, súper fácil de hacer. Y les puedo garantizar que les va a encantar porque es una ensalada que es navideña, un poco dulce, pero no tan hostigante. Espero que les guste esta deliciosa preparación. Que me comenten qué les parece que compartan con amigos y en grupos y reaccionen al video si les gusta el video. No siendo más, me despido. Un besito para todos. Chao. Chao.